¿Con quién? ¡Con Guayaba! ¡Cobate! 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 Siento en mi boca los besos que me diste Aquella tarde ingrata cuando el sol se ocultó En la tristeza ya al mismo tiempo lloro Al ver que traicionaste mi pobre corazón ¿Por qué lo hiciste mujer? ¡Dime por qué! ¿Por qué engañaste mi pobre corazón? ¿Por qué lo hiciste mujer? ¡Dime por qué! Si mi alma siempre te dio sincero amor Por recuerdo te dejo este merengue Para que te atormente cuando lo estén bailando ¿Por qué no es justo que me hayas engañado? Sabiendo que te amaba y que estaba enamorado ¿Por qué lo hiciste mujer? ¡Dime por qué! ¿Por qué engañaste mi pobre corazón? ¿Por qué lo hiciste mujer? ¡Dime por qué! Si mi alma siempre te dio sincero amor Este es la real fuerza de... ¡Goyaba! En la pringamosa, planta peligrosa En la pringamosa, rasga rasquiñosa Que en la pelucita, que en la pelucita Que en la pelucita, deja tome son Le pico a Teresa, le pico a Juanita Le pico a Rosita, y a Encarnación Dile a Doña Amparo, dile a Margarita Que tenga cuidado con la pelucita Que en la pelucita, que en la pelucita Que en la pringamosa, planta peligrosa En la pringamosa, planta rasquiñosa Que en la pelucita, deja tome son Le pico a Teresa, le pico a Juanita Le pico a Rosita, y a Encarnación Dile a Doña Amparo, dile a Margarita Que tenga cuidado con la pelucita Que en la rasquiñita, no se le ha quitado Que en la rasquiñita, no se le ha quitado El pobre Doña Miranda No tiene con que tocar Que en la corte no le anda La guitarra se empeña Cuando llega del trabajo A su casa descansar Su mujer lo coge a palo Hasta lo quiere matar Que mujer tan buena la que tiene Que Doña Casilo en venena Parece un demonio No quiere que baile ni que va Y al cine mi que no Me trajo con los cabellines La negra Doña Miranda Que por poquito lo mata Le puso en una parranda La guitarra de corpata Ay que negra más celosa No se puede ya aguantar Señores miren que cosa No nos dejan pa' rantear Que mujer tan buena la que tiene De coño Casilo en venena Parece un demonio No quiere que baile ni que va Y al cine mi que no Me trago con los cabellines Petirinder Oiga mamita Tengo unas ganas de coger ese corrosco Y la de un peso en la plaza principal Guachaba A que te cojo el corrosco A que no me lo coque Y pa' que me lo escondes Si ya yo te lo conozco Oiga, tráigame ese guanto A ver si es mío o no es mío Yo te lo vi en la cocina Y te lo vi en bicicleta Y te lo vi en bicicleta En la piedra de Molina Y aunque lo veas, lo cojo Y aunque lo cojas, se lo veo Una tarde muy solito Tu trabajas con mi corrosco Cuando estaba en lo bonito Se me apareció Don Bosco Se me apareció Don Bosco Te lo cogí Bello puerto de mar, mi buena aventura Donde se estira siempre la brisa pura Te llamamos alegre, bello poblado Y es por eso que nunca te he abandonado Eres puerto precioso Eres puerto precioso circundado por el mar Eres puerto precioso circundado por el mar Tus mañanas son tan bellas y puras como el cristal Tus mañanas son tan bellas y puras como el cristal Siempre que siento penas en mi poblado Miro tu lindo cielo y quedo aliviado Miro tu lindo cielo y quedo aliviado Siempre que siento penas en mi poblado Miro tu lindo cielo y quedo aliviado Las olas estrellantes Las olas estrellantes vienen y te besan Las olas estrellantes vienen y te besan Y con un suave rumor vuelven y se alejan Y con un suave rumor vuelven y se alejan Vienen y te besan Vienen y te besan Vienen y te besan Vienen y te besan Y esta es Guayaba Madura para el Pacífico entero Y lejos, baibá, alpe, cantó, no, puta ¡No hay llave en el espinal! ¡Chané, tu tierra hermosa! ¡Sipaquirá! 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 ¡Sipaquira! ¡Sipaquirá! ¡Sipaquirá! Quisiera matarte para que no sigas engañando Como tú engañaste a mi fiel corazón honrado Pero te perdono porque tú no vales los cincuenta Que yo gasté en un plomo por tu vida sin vergüenza No vales ni un plomo que yo dispare para matarte Tú no vales nada, vete de aquí para no mirarte No vales ni un plomo que yo dispare para matarte Tú no vales nada, vete de aquí para no mirarte ¡Bien! Que vivan los novios, viva la alegría Que yo me iré ahora con la novia mía Porque mi negrita yo seré feliz Allá en la casita donde me espera mi porvenir Porque mi negrita yo seré feliz Allá en la casita donde me espera mi porvenir Porque mi negrita yo seré feliz Ay negrita mía, tú eres mi ilusión Que vivan los novios, viva la alegría Que yo me iré ahora con la novia mía Porque mi negrita yo seré feliz Allá en la casita donde me espera mi porvenir Porque mi negrita yo seré feliz Allá en la casita donde me espera mi porvenir Porque tus labios se esconden en la miel exquisita que da la vida Ay negra querida de mi corazón Ándale, 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 ándale ¿Qué te traes? ¡Ey! 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 ¡Iy! Y le dice Yo no maduro no vuelve a ver den el tiempo que se va no vuelve Sé que se van, no vuelve datamaduro no vuelve a ver den el tiempo que se va no vuelve Eso va, eso va ¿Con quién? Con fallada Ay, ole, ole, compeque Ay, ole, ole, compeque Ay, ole, ole, compeque Eso va, eso va Eso va Ay, ole, ole, compeque Ay, ole, ole, compeque Ay, ole, ole, compeque ¡Con esa prima! ¡Obaté, obaté, obaté, obaté! La prima sí me quiere La prima sí me adora La prima me sugiere Que no la deje sola Como lo dice el dicho Entre más prima y primo Ella me da besito Y yo le doy cariño ¡Anda! ¡Ey, ey! A mí una vieja me dijo Que tienen vela Frey mi día Unos la apagan de noche Otros la freyden de día Apágame la vela María Que quítame esa vela María Que apágame la vela María Que quítame esa vela María Para terminarla por día Me voy a meter a la cuerda Unos cogen la pistola Otros cogen la bola Y no Apágame la vela María Que quítame esa vela María Apágame la María Que quítame la María María A mí una vieja me dijo Que tienen vela Frey mi día Unos la prenden de noche Otros la apagan de día Apágame la vela María Que quítame esa vela María Apágame la María Que quítame la María María Apágame la vela María Que quítame esa vela María Apágame la María Que quítamela María Que quítamela Guayaba Guayaba Madura A cuerpo cobarde Como se menea Yo traigo una fea Que Dios me la guarde A cuerpo cobarde Como se menea Yo traigo una fea Que Dios me la guarde Que Dios me la guarde A cuerpo cobarde Como se menea Yo traigo una fea Yo traigo una fea Que Dios me la guarde La puerca conmigo Y yo con la puerca La puerca conmigo Y yo con la puerca La puerca me gruñe yo ¡Achiparca! La paica me gruñe yo ¡Achiparca! A cuerpo cobarde Como se menea Yo traigo una fea Que Dios me la guarde A cuerpo cobarde Como se menea Yo traigo una fea Que Dios me la guarde ¡Y nos vamos a comer a San Validio! El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va la vida Hay que vivirla con felicidad Hay que alejar todas las amarguras que la vida es una y pronto se nos va ¡Ay! Que se va Que se va Que se va La vida ¡Ay! Que se va Que se va Que se va El amor ¡Ay! Que se va Que se va ¡Ay! Bayabato Josefa, que hago yo con Candelaria Caramba por Dios Josefa, si ella quiere que me vaya Y yo no le hago caso a esa muchacha tan re chismosa Y yo no le hago caso a esa muchacha tan re chismosa Cande, Cande, Cande Ay Candelaria Cande, Cande, Cande Ay Candelaria Cande, Cande, Cande Ay Candelaria Cande, Cande, Cande Ay, Ay Candelaria Cande, Cande, Cande Ay Candelaria Cande, Cande, Cande Ay, Ay Candelaria Y que es lo que suena caballero Guayaba Yo quiero vacilar Yo te invito pa'l rincón Eso yo te lo aseguro Eso yo te lo aseguro Que tiene sabor cubano Y gozarás de lo duro Para guarachar pa' vacilar Ven y vela, ven y vela Rico vacío Para que goce mi china Bueno mi gente Esta es la salsa de guayaba Para que la goce El mundo entero El mundo entero Me pica el timbal Me pica el timbal con pa' y mano Lo que ahora me toca a mi bailar Acuyo yé Acuyo yé Acuyo yé Acuyo yé Iba para las Mercedes Me encontré a Pedro Gómez Con su gachimbo de oro Fulme a usted Que yo jugué Acuyo yé 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 ¡Con Guayaba! ¡Con Guayaba! Son playas de mi Colombia, mi tierra linda, mi tierra amada Perla de amor encantada, consentida y adorada Playas bellas de tonos multicolores Con paisajes soñadores y reflejos de colores Ahí yo las quiero, por eso cuando me alejo Allí mi amor yo las dejo y de lejos las añoro Allí mi amor yo las dejo y de lejos las añoro Al pie de tu ventanita rosada Te dije, ay cosita linda mi amor ¿Por qué no me das tus besos mi vida? La, 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 la Al son del merecumbia y pa' gozar La, 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 la Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita y cosa maravillosa Ay cosita linda mamá Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas Y que en tus brazos dormía Un merecumbia pa' bailar Música Música ¡Gracias! 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 Lo que guardo y conservo con cariño Es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero Y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quieres Que si mi amor te mueres Que me amas con pasión La segunda me dice que te espera Porque mío solo es tu corazón Y la carta número tres Yo la espero como lo ves Mas yo sé que no la mandará Tu recuerdo me hace soñar Y mejor debo despertar Y que seas feliz donde estás ¡Hueja! Ay, se oye cantar en el campo Una paloma guarumera Para el campo, para el campo La paloma ya se fue Para el campo, para el campo La paloma ya se fue De pronto se va volando De pronto se va volando Dejándome a mí una pena De pronto se va volando, de pronto se va volando Dejándome a mí una pena Un poquito de cariño yo te pido Un poquito de cariño nada más Un poquito de cariño vida mía Un poquito de cariño me dará La verdad es que yo a ti te quiero mucho Sin ti mi vida no vale nada No dirás que de amor estoy vencido Velo y sigue el corazón que seas mi amada De llevarte hasta el altar es lo que sueño De allí saldrás siendo mi esposa Las campanas en el trono vibrarán Cual rodeo tricolor de mariposa Y seré de tu cariño el mero dueño Al dinero de tu labio color rosa Y guayaba les desea ¡Feliz Navidad! Con mi botellita de ron salgo a parrandear Con mi botellita de ron salgo a parrandear Agarro mi cuatrico compay Y me voy a gozar en nada más Agarro mi cuatrico compay Y me voy a gozar en nada más Son para gozarlas estas navidades Son para gozarlas estas navidades Porque el año que viene se acaban los pesares Porque el año que viene se acaban los pesares El lucero está radiante Ya viene el amanecer Agarro mi cuatrico y mi ron Pásteles me voy a comer Agarro mi cuatrico y mi ron Pásteles me voy a comer Son para gozarlas estas navidades Son para gozarlas estas navidades Porque el año que viene se acaban los pesares Porque el año que viene se acaban los pesares Cuando sean las doce de la noche Y el año barbudo se va Cuando sean las doce de la noche Y el año barbudo se va Agarro mi cuatrico y mi ron Me voy a abrazar a mamá Agarro mi cuatrico y mi ron Me voy a abrazar a mamá Son para gozarlas estas navidades Son para gozarlas estas navidades Porque el año que viene se acaban los pesares Porque el año que viene se acaban los pesares Ya yo me despido compay De esta navidad Ya yo me despido compay De esta navidad El año que viene se acaban los pesares El año que viene se acaban los pesares Son para gozarlas estas navidades Son para gozarlas estas navidades Porque el año que viene se acaban los pesares Porque el año que viene se acaban los pesares Navidad que vuelve La visión del año, uno van alegres y otro van llorando, Navidad que vuelve La visión del año, uno van alegres y otro van llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere, en sus navidades siempre son alegres Hay otros muy jóvenes que no tienen nada, con los que prefieren que nunca llegara Navidad que vuelve, la visión del año, uno van alegres y otro van llorando Traigo un ramillete, traigo un ramillete, un lindo rosal Un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va ¡Facitino! 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 Ya moverme las molleras Con ti Con guayaba Música Música Síguelo, 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 síguelo Música 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 Música